Para presentar un sistema eléctrico disfuncional, los hospitales móviles de Santa Rosa de Copán y Choluteca no podrán ser usados en el país, afirma el Consejo Nacional Anticorrupción a través de su décimo tercer informe denominado Corrupción en Tiempos del COVID-19. El Consejo Nacional Anticorrupción en la presentación del décimo tercer informe puede constatar las irregularidades constantes que han venido presentando los hospitales móviles, supuestos hospitales móviles y en este caso de manera específica el de Santa Rosa de Copán y el de Choluteca. Hoy de manera categórica y de manera fehaciente podemos determinar que los mismos no van a funcionar debido a que no se pueden hacer las correspondientes instalaciones, puesto que el sistema eléctrico es disfuncional para lo que realmente es en el país. Se puso un sistema eléctrico compatible para otros países, menos para la necesidad de lo que presenta el país, a menos que cambien todo el sistema eléctrico en Choluteca, todo el sistema eléctrico en Santa Rosa de Copán, puesto que estos hospitales no tienen la capacidad para poder recepcionar el tipo de electricidad que hay en estos departamentos y finalmente no va a permitir hacer las conexiones correspondientes. Es materialmente imposible también poder hacer los cambios dentro del sistema eléctrico porque supuestamente existen algunas garantías, cosa que podemos decir de que nunca se entregaron, contradiciendo lo que establece el artículo 100 y el artículo 104 de la ley de contratación del Estado. Otras de las inconsistencias halladas por el CNA es que hay presencia de óxido y corrosión en la base de los contenedores, nanómetros de presurización de gas tañados, malos acabados e instalación deficiente, filtración de agua lluvia en sistemas de extracción de aire, entre otros. Pero la cereza del pastel es que hace falta documentación para verificar el costo real de la compra. En esta ocasión no vino documentación soporte que pueda respaldar el valor de cada uno de estos hospitales y esto debido a que como anteriormente identificamos nosotros la sobrevaloración de los mismos, precisamente ahorita se evitó para poder establecer las sobrevaloraciones correspondientes, pero sí podemos establecer de que los mismos no son funcionales. Al respecto, inversiones estratégicas de Honduras salió al paso escudándose en un comunicado de prensa en el que expresan lo siguiente. La comisión interventora que inició sus funciones desde el pasado 24 de julio viene realizando un trabajo responsable y transparente en la instalación de los hospitales modulares comprados en marzo anterior. Como en otras ocasiones, reiteramos que todo daño, imperfecciones o sistemas averiados encontrados en los sanatorios son notificados al proveedor, quien es el único responsable de responder a las solicitudes de cumplir con las condiciones contractuales de entregar una unidad hospitalaria bajo los estándares de funcionamiento requerido. Es importante informar que, hasta ahora, todos los reclamos han sido respondidos por el proveedor, con lo que se garantiza la funcionalidad de los hospitales, afirman. Por su parte, reconocidos médicos del país que día a día se enfrentan al COVID-19 en medio de muchas limitaciones, también se han pronunciado. Aquí, obviamente, se están tirando la pelota, como se la han tirado siempre, entre INVEST y la CESAL, y lo siguen haciendo todavía. Y, lamentablemente, los hospitales móviles siguen sin funcionar en medio de esta pandemia y de este caos que va a seguir aumentando. Y es un desastre, es un desorden. Ahora, ¿quién los va a manejar? Nosotros no lo sabemos. Esta situación lo habíamos advertido, que eran hospitales no aptos para enfermedades infecciosas y que, además, daban la apariencia de estar usados. Y esto no nos llama más que a la indignación. Los hospitales aún permanecen en Puerto Cortés y el de Tegucigalpa, que esperábamos que empezara a funcionar esta semana, ahora que hasta finales de enero, cuando nosotros, en este momento, tenemos colapsada la unidad de cuidado intensivo del Instituto Cardiopulmonar. Pero, ¿por qué aún no se deducen responsabilidades en este caso? El abogado Fernández plantea su análisis. La institucionalidad no quiere hacer su correspondiente trabajo, de que hay colusión por parte de la institucionalidad, a fin de generar impunidad en el país, puesto que las personas involucradas son de alta categoría, aparentemente, y tienen alguna protección. ¿Marco Ogran? No se sabe nada de él hasta el momento. Bueno, seguramente está descansando en su casa, sin embargo, la población en el país está muriendo. El CNA cierra su informe afirmando que seguirán exhortando al Ministerio Público para que, en la brevedad de lo posible, comience a presentar requerimientos fiscales en contra de aquellas personas que participaron en la compra de los hospitales móviles. Y esto, todo Honduras también lo exige. Con las imágenes de Johnny Duarte y la edición de Gustavo Cortés, para HCH Noticias, les informó Ingrid Villalobos.